Esto es lo que ves. Esto es lo que sientes. Esto es lo que ves. Y así es como lo sientes. Tal vez parezca extremo. Esta es nuestra luz. Y estas también. Usas un botón. Y así es como lo vives. Esto es lo que todos ven. Y esto es lo que todo el mundo siente. En serio, ¿qué recorrido se siente así? Aunque tú no lo ves, es así de intenso. Esto es lo que sientes. Y esto es lo que manejas. ¿No es mágico?